Música 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 Se formaba un tres por ocho, hay que tiempo tan feliz, por un kilo de saco yo le tiraba los maíces. Se formaba un tres por ocho, hay que tiempo tan feliz, por un kilo de saco yo le tiraba los maíces. Música 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 otra vez y te pregunto, Catire, ¿cómo estáis? ¡Machete! Catire, Machete, señores, en este caso el Catirito Machete, un aplauso señores para estos niños hermosos de la Escuela de Gaita Germán Ávila ahí está, el aplauso para ellos ¿Qué pasó con las barras? Mora Ay, amor, sentimientos que son de color de sus ojositos, mamá de su lea de abrigo, de su leo, de su leo de traño, de gaita, de amar su romance que fue de primera comienza a brillar, va a vibrar en mi pequeña vida de hoy me conmueve a entender lo que soy pensar de dónde viene mirar la quererza y hacia dónde voy en mi pequeña vida de hoy me conmueve a entender lo que soy pensar de dónde viene mirar la quererza y hacia dónde voy un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios donde pata mi abuela cuento de su abuela y reza el cielo en su honor un patio donde se asoma el rumor de por más pecaos de flor al calor de la tarde que está llamada desde el último rayo del sol un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios donde cuesta mi abuela cuento de su abuela y que trae el cielo en su honor cuando donde se asoma el rumor de por más pecaos de flor al calor de la tarde que la llama arre del último rayo del sol del sol con mucho amor para mi padre yo recibo siempre de Jesús el alimento de mi vida en la carecia repetida colmando mi ser de luz y después de jugar mi ser o al amor que está presente en el dientro de su amor y me besa la ofrecia mi pequeña vida de hoy me conmueve a entender lo que soy pensar de dónde viene la carecia y hacia dónde voy de mi pequeña vida de hoy me conmueve a entender lo que soy pensar de dónde viene la carecia y hacia dónde voy un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios donde cuesta mi abuela cuento de su abuela y besa el cielo en su honor cuando donde se asoma el rumor de por más pecaos de flor un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios donde cuesta mi abuela cuento de su abuela y besa el cielo en su honor cuando donde se asoma el rumor de poema pegado se broma un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios gracias te doy mi Dios por darme una vida llena de alegría ojalá todos los niños tengamos la oportunidad de tener una pequeña vida llena de realidades y no de sueños un mundo prodigioso de amor hogar donde se cultiva Dios donde cuesta mi abuela cuento de su abuela y besa el cielo en su honor cuando donde se asoma el rumor de poema pegado se flor al calor de la tarde que es la llamada del último rayo del sol del sol muchísimas gracias bien fuerte el aplauso para esta bonita escuela de gaita integrada por 20 niños que siga gustando que está gustando agarrando esta y sonada al pueblo que sigue gustando que lo está gustando Cuchillitas de Reuset, donde se pueda bailar Una gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante Cuchillitas de Reuset, donde se pueda bailar Una gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante Cuchillitas de Reuset, donde se pueda bailar Una gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante Cuchillitas de Reuset, donde se pueda bailar Una gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante La gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante La gaita tradicional, una gaita tradicional Donde vos podés cantar y mi público cante Cuchillitas de Reuset, donde se pueda bailar En un gasil, en un grito, en un palco, en un palco Lejana que haga el golpe, ese golpe es un golpe La caeta tradicional, la caeta tradicional Pero si se deja su grito, lejante el rostro, por otro corte Lejana que agarre el golpe, lejana que está tocando Lejana que agarre el golpe, lejana que está gozando la caeta Tradicional al pueblo, le está gustando Lejana que agarre el golpe, lejana que está tocando Lejana que agarre el golpe, lejana que está gozando la caeta Tradicional al pueblo, le está gustando Al galletero, le está gustando a mi pueblo Le está gustando, porque la caeta es cultura ¡Lecuria es la cuna! Lejana que agarre el golpe ¡Ay, mamá! ¡Guau! ¡Como diría Luis Escaraya! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Maracaibo, qué hermosa te encuentras esta madrugada en la que los recuerdos despiertan para mirarte conmigo. Dichoso contemplo la pierna tan brillante que cuelga sobre tu cielo. Esta bella aurora, preludio de la mañana, me inspira y quiero cantarte hasta que nazca tu olor. De la dulce madrugada, una tegría enamorada, una mando de casada sobre un oligón de aplorar. Los lindos que decoran como punto diamantino, nuestro hielo maravino, bajo el cual tu pueblo mora. Luego nace el sol en su tierra, resplande de ejemplos callados. Un eterno enamorado, es el pueblo que a San Juan de Dios camina. Y el olcoba diamantina, de la migre brilla un fuego azul dorado. Y el olcoba diamantina, de la migre brilla un fuego azul dorado. El olcoba diamantina, de la migre brilla un fuego azul dorado. Y el hogar ramo diamantina, del cual tu hilaré betraya. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y en la alcova diamantina, donde la vida en el pueblo es un florado. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y en la alcova diamantina, que la virgen brilla un huevo azul dorado, cuando la cesó. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y un eterno enamorado, cuando la cesó. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y un eterno enamorado, cuando la cesó. Y un eterno enamorado, en el pueblo que hasta el Juan de Dios camina. Y cuando ni un segundo bailarán volveré a ser La, 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 la Soy poder, una vieja y solo sé cantar mi gasta Donde contigo aplaudirás, me diría que está en mi garganta El sueño de conjuntos, brindueros y peladas Hablar de todo el mundo, de verdad en vereda Pero que broma, gaitero, nadie te quiera crecer Luego de darle a tu pueblo, corona, vida y querer Pero te juro que si volviera a mandar Sin pensarlo ni un segundo bailarán volveré a ser Pero que broma, gaitero, nadie te quiera crecer Luego de darle a tu pueblo, corona, vida y querer Pero te juro que si volviera a mandar Sin pensarlo ni un segundo bailarán volveré a ser La, 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 la El sueño de conjuntos, broma, gaitero, nadie te quiera crecer Pero que broma, gaitero, nadie te quiera crecer Pero que broma, gaitero, nadie te quiera crecer Luego de darle a tu pueblo, toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a mandar Sin pensarlo ni un segundo bailarán volvería a ser Pero qué broma, gaitero, nadie te quiere atender Pero delante de tu pueblo, toda la vida hay que ver Para atrás de tu ocasión, buena y vuelvo a ganar Sin pensarlo ni un segundo, gaitero, hoy día te ve La 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 ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso muy fuerte para la unidad educativa privada San Vicente de Paúl! ¡Aquí están sus traiteritos! ¡Nosotros somos! ¡La Escuela Jesús Bravo González! ¡Y suena! FUERRE 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 Y que todo es tuya y te lo nunca lo puedo olvidar El bullicio y la alegría cambiando a la paladar Y que con la camilla de Chávez de la paladar Y que todo es tuya y te lo nunca lo puedo olvidar El bullicio y la alegría cambiando a la paladar Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo tengo la algarabía, el campo es maracero, y que todo es puyante, un salón, un calzón. Yo tengo la algarabía, el campo es maracero, y que todo es puyante, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón. Yo tengo la algarabía, el campo es maracero, y que todo es puyante, un salón, un salón, un salón. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo tengo la algarabía, el campo es maracero, y que todo es puyante, un salón, un salón, un salón, un salón. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Yo nada me iba a comprar, el piroco me tenía en baño de algarabía, allá en la plaza baral. Se ha brotado con cerdita, de maduro limón, y un jugador fue papelón, que tomaba en la platita Se ha brotado con cerdita, de maduro limón, y un jugador fue papelón, que tomaba en la platita Se me dio la cara de mi pareja, fue para caer dedos, y que todo es fuera, pero nunca lo puedo olvidar El bullito de la energía, se ha brotado con cerdita, de maduro limón, y un jugador fue papelón, que tomaba en la platita y que todo es fuera, pero nunca lo puedo olvidar El bullito de la energía, se ha brotado con cerdita, de maduro limón, y un jugador fue papelón, que tomaba en la platita ¡Fuera de la caja, por el señor de la caja, Jesús Maru González! ¡Ven a la cuesta, Roble Gaita! A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en llanto A un grito le pedí tanto, que un premio me concediera, fue hasta la pelinera que el pobre rebeto en con besos, improvisados con besos, con besos, con besos 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 Cuando se toca de esta manera como un desnimo soñé a tocar Para los deseos de aquella era, juro por Dios que no hay nada igual Esta es la gaita, nada que vea, es la verdad que no hay nada Cuando se toca de esta manera como un desnimo soñé a tocar Para los deseos de aquella era, juro por Dios que no hay nada igual Un listón porque pasó, la lata de aceite blanca Con mailo de pescador que hacía el cuadro de la gaita Y el bodón en el cuadro de la gaita, da una buena tonalidad Y la lata de aceite blanca, le de la señoridad Para que ve, se me fataliza cuando se toca de esta manera como un desnimo soñé a tocar Para los deseos de aquella era, juro por Dios que no hay nada igual Esta es la gaita, nada que vea, es la verdad que no hay nada Cuando se toca de esta manera como un desnimo soñé a tocar Para los deseos de aquella era, juro por Dios que no hay nada igual Mamá no encuentre la escoba, no me alba, te me la pasó Porque eran las tambores mi tiempos de muchachos El buenito de pintado en la tambora, da la alba desde la pan Con los dos manos de escoba Con los palmas ¡Ay, ay, 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 ah, ay! Y ese sea Juan clan control, lo deja esa mía свою anzalzada ¡Pues ya no hay nada! ¡Pues solo puedes怕 de esta manera como un desnimo soñé a tocar Para los deseos de aquella era, juro por Dios que no hay nada igual A ti también siihen a mi party base ¡Muchísimas gracias! ¡Bárbaro! ¡Qué bello, señores! ¡Vístete de gaitera y cántale a Maracaibo! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Deme re menor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No nos acorda en el viento, como el pastor diciendo, si acuerdan en el barco. Vamos a los valores, el corpete tradicional. El barco, el saber tocó. El cuadro, el camarón, si la sala está colorado. El barco, el saber tocó. ¡Darnicolor al canal! Maracaibo, qué hermosa te encuentras esta madrugada En que los recuerdos despiertan para mirarte conmigo Dichoso contemplo las guirnaldas brillantes que cuelgan de tu cielo Esta bella aurora, preludio de la mañana, me inspira Y quiero cantarte hasta que nazca tu sol De la dulce madre aurora, nace bella la alborada De las marcos y cascadas, sobre el horizonte afloran Mil estrellas que decoran, como puntos diamantinos Nuestro cielo maravino, bajo el cual tu pueblo mora Luego nace el sol y en mi tierra, me plantea el templo sagrado Y un eterno enamorado, es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcaldía abandida, de la Biblia un niño fue más sueldo dorado Cuando nace el sol Humilde regresas con que ir Cuando tú te revisitas, a tu casa virgencita Buscando amor que le veis, ahí en cada corazón Esa es la llama divina, que la amada madre china bendice en cada oración Luego nace el sol y en mi tierra, me plantea el templo sagrado Y un eterno enamorado, es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcaldía abandida, de la Biblia emprime un fuego azul dorado Cuando nace el sol, me siente la luz de Dios Sobre la ciudad dormida, que recita enternecida Orgullo de amor a vos, pueblo de lucha y canción Con su fe que se alivata, y de implora virgen santa con tan dulce devoción Luego nace el sol y en mi tierra, me plantea el templo sagrado Y un eterno enamorado, es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcaldía abandida, de la Biblia emprime un fuego azul dorado Si no ent décimo, para donar el sol Rezando en San Juan de Dios Me挑得 en la�idad, la imagen de las chinitas Ya no estaba y me asombró Dona mi vida Jesús Y al volver impresionado Dije que ya estaba a mi lado y con amor me sonrió Luego nace el sol y en mi tierra El mar es el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en el coro de Amantina De la virgen vino a su dorado Luego nace el sol ¡Bravo! Aurora de Amantina, qué bonito La Unidad Educativa Escuela Arquidiocesana Niños Cantores del Zulia ¿Dónde está la barra de esta escuela? ¿Está por este lado?